¿Estás cerrando? Sí, señor, estoy cerrando. Sí, por favor, váyase. Ah, bueno, porque yo venía a hacer un par de preguntas. ¿Ah, sí? Bueno, dígame, a ver qué necesita. ¿Por qué me dijiste que no conocías a Ángela? Seguro que ustedes son bastante íntimos. ¿Sí o qué, parce? Le voy a dar una noticia. ¿Qué? Estoy pensando en la relación tuya con el James. ¿De verdad? Sí, de verdad. Pero con una condición. Una condición que le puse al James. Una condición. ¿Otra más? Mira, si el James saca la residencia definitiva en Chile, le doy una oportunidad para que esté contigo. ¿Cómo te quedó el ojo? Ven, tira. Ay, mi Angela. Ay, poquita. No, 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 no. Patera, ahora, ahora, ahora. Ya, ya, córtala. Ya, córtala. Tu angelita, tu negrita, se está metiendo donde no debe. Por eso quiero que hagas este trabajo y que te la lleves muy lejos de acá. Lo más lejos que se te ocurra. No sé, Pakistán, Colombia, Uruguay, me da lo mismo. Pero lejos de Chile, lejos de mí. ¿Usted está segura? No me va a llamar después para decirme que no haga la pega. Completamente segura. Llévatela. ¿Sabe qué? Yo tengo una idea muy buena. Pero para eso necesito... Marmaja. Dinero. Necesito dólares. Necesito auspicio. Pasar la vuelta. No, no puede estar aceptando plata de ese viejo que me ha humillado a mí y tu mejor amigo toda la vida. No, ¿sabes qué? No, esto no va a funcionar. ¿Qué cosa? ¿Mi negocio? Oye, no sea pájaro de mal agüero. No. Esto. Nuestra convivencia. Mejor que te busque un lugar donde vivir. ¿Tú crees que a mí se me va a olvidar la imagen que tuve hoy día en el almacén? Ay, mamá. Tú entrando con... Te juro. Yo no sé cómo definirlo. No sé si llamarlo árbol, el hombre pulpo, lleno de tentáculos, no sé. ¿Qué crees que tenés en la cabeza de ese tipo? Mamá. Sí, mamá, mamá. Soy tu mamá. Mírame. Ay, Dios mío. Estoy preocupada. Estoy súper preocupada. ¿Qué te está pasando? Tú no puedes estar enamorada ni menopoleando con un tipo así. No se puede, mi amor. Bueno, Pedro, vine a hablar contigo algo bien importante. Sí. Por eso preferí venir y no decírtelo por teléfono. Dime. Ya. Resulta que me pasó algo. Me llamó el dueño de la casa para pedírmela. Tengo que irme a fin de mes de la casa con las niñitas. Entonces yo estaba pensando qué tal si nos venimos para acá. ¿Me quieres contar de qué hablaron? No creo que te vaya a gustar. Mi amor, si a mí lo que me molesta es que me digas mentiras. A ver, cuéntame. Bueno, te voy a decir. Es que me dijo que me fuera con él. Me dijo si quería volver con él a Colombia. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero aquí a mi vida porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero. Yo te quiero.